¿Cómo? 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 Hay los académicos que me han dicho que usted es el primer señor del extensio de la academia. No es lo siguiente. Usted no es nada más que un pobre Y peor, mesquizo Y para coronar sus destichas ¡Indio! Usted cada vez no sea dos cosas así Usted no tiene que llamar a otro mundo Usted es peor que uno ¿Verdad que sí? Y si a uno le dice lo peor Usted es hijo de un cañón ¡Mi padre! ¡No fue ningún cañón! Recapitándole a los primeros hijos de España Toda su vida Usted no es que está reclamando Son los sacerdotes de su padre Y yo que ahora no sabía Si se quiera la palabra una semana De la comunidad del niño En ese demasiado único Tan solo para su asociación A mi hijo, mesquizo Como usted Excelencia Excelencia ¿Cuál es la información del niño De la carrera y el hijo Tiene una información Sobre lo que le deseas escribir? Y además de eso Quisiera que el ser de los juegales Que el de usted Este va a comenzar a ver si ¡Jamás! ¿Por qué no se va a dar a su otro lado? ¡Está claro! Usted no es igual O peor que su padre Silencia 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 que te está llevando Su padre Ha traicionado la corona Metiéndose Como una hídrica Como su madre ¡Cállase! Mis derechos legítimos No me podrán ser negados Soy el descendiente de la hídrica Hijo del Sol Y subito voy a dar Su majestad Me rey de España Voy a decidir Voy a publicar mi obra Para no ganar Medio de decidirle A España A América A la que me encanta Silencia Mi padre A la que me sé de esta vez Y tu otro Mi madre Para que Conociendo Nuestra historia Podamos Comprender el presidente Y amizorar en el futuro Con esperanza A la que me encanta Y nos tocaba Una a otra Con el fin de silencio Y enseñar a tu amor Les traigo entonces Una maravilla En el 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 maravilla Por donde fuera Buscar y conocer En el suelo En el sitio Donde se les hubiera Que se camina El barco Desde que irá juntarse La capital De un hombre En el maravilla En el maravilla En el maravilla En el maravilla Y de allí La maravilla Le asundió Al primer hombre En el maravilla 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 El maravilla Entre los verdes Se explica Cómo surgió El nombre de Perú En uno de los viajes De la Nile De la Nile De la Nile De la Nile La Nile En el maravilla которых Nos وجublió En el maravilla En el maravilla En el maravilla En el maravilla Haciendo la Godzilla La Nile Denver Por donde contiene la Nile en el mundo entero. Sentidosamente, a nuestros españoles se dediquieron a la tierra y rodearon al hilo sin que éste se pregata. Mientras nadie pasa a veces por delante de la origen, el hilo, viendo desde el mar cosa tan extraña, nunca vista por estos lares, se admiró grandemente y quedó pasmado. Tanta fuerza de sorpresa, que los españoles que habían atacado la tierra lo capturaron fácilmente. El indio, por los alemanes y meneos que con manos y rostros lo decían, entendería que le preguntaba, pero no entendía sobre qué. Y antes de que hicieran algún mal, el hilo respondió a lo que supuestamente preguntaban los españoles. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde se llama? ¡Perú! 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 Más, por favor, en la primera mujer que yo les había entendido, y que habrá descubierto lo que ellas preguntaban, y en ese momento, llamaban Perú a ver bellegricia y gran imperio. ¡Estamos en el premio! ¡Hemos llegado al premio! ¡Feliz plazo de la viva! ¡Feliz plazo de la viva! ¡Feliz plazo de la viva! A continuación, un poema en el honor a su gran fuerza. ¡Kantina! ¡Feliz plazo de la viva! ¡Feliz plazo de la viva! El... Ländern Universo Tiene una historia peruana, personaje singular, que llevaron hasta la gloria a su abaste de su margen. Hombre de alma fue su padre, conquistador español, su madre de una noche, y salida y cada vez. Hombre de alma fue su madre, conquistador español, que llevó a su vida con los hombres, como knoll ya su padre. Primer util, keywordo del espíritu, de tanta especial realidad, que es la base en la desenvolvción de esta tienda. Los comentarios reales que dedicamos ad 으iro cuando la Florida dedica en esa historia sigo riedó. Fueron relatos amenos de su lejana niñez Corriendo nueva presencia en su agitada vejez Así pudo darse cuenta como el hija fue mejor Frente al español que trajo muchos males de la misión Gracias por ver el video Fue el padre que le contiene a los dos Y su obvio, su madre, Bea Roble, Bea Promo La gloria fue para el hijo, de Vicario, Fiel Cantor De la cantora de la Vega, Vila, Ménito y Señor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!